Hay que dar una alegría más a tu ciudad Y saber que nuestros sueños hoy se pueden lograr Hoy se pueden lograr intentar Así será más fácil si lo deseas Hay que perder los miedos dejándolos atrás El motor que da la fuerza hoy hay que ponerlo a andar En la unión está la esencia que nos hace continuar Nuestro amor brilla así Hoy tenemos nuestra oportunidad Hay que dar una alegría más a tu ciudad Y saber que nuestros sueños hoy se pueden lograr Hoy se pueden lograr intentar Así será más fácil si lo deseas Hay que perder los miedos dejándolos atrás Dejándolos atrás En la calle ya se siente la energía popular El calor de nuestra gente, el folclore nacional Nuestro amor brilla así No perdamos esta oportunidad Hay que dar una alegría más a tu ciudad Y saber que aquí tus sueños hoy se pueden lograr Se hacen realidad Intentar Así será más fácil si lo deseas Hay que perder los miedos Dejándolos atrás 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 Gracias.